A pesar de que el español ha mantenido interés en firmar a Diego Reyes, el futuro del central mexicano aún sigue en el aire y podría continuar en el fútbol de España, pero no con los periquitos. En las últimas semanas sonó el arribo del examericanista a equipos como la Real Sociedad, Villarreal, Bayerle y Barcusan y PSV Aindhoven, pero ahora un histórico de España también iría por el defensa. Según informa el diario Record de Portugal, el Valencia se suma a la lista de interés por Reyes y podría tomar rápidamente ventaja por el poder adquisitivo, pues es mayor al de los otros equipos.